Yo te doy mil gracias, la lección me vino al pelo Yudi de San Juan de Lurigancho, saludos para mi hijo Tiago, siempre escuchando Radio Mar, Salsa de Hoy, Salsa de Siempre Ledito, una de Brunella Torpoco, señora, escuchando mi Radio Mar, Salsa de Hoy, Salsa de Siempre Para mis amores, Carlos Vegas y Karim Itafur Y de parte de Melina, a todo volumen, escuchando Búscame, ámame del gran combo tiburón Yanina del Callao, para mi amorcito Richard que está chambeando y escuchando acá en la casa Radio Mar, Salsa de Hoy, Salsa de Siempre, dame un audio por favor Hola Ledito, ¿qué tal? Te saluda Fran Ruiz Pando desde Lurigancho, hermano Quiero mandar unos saludos de cumpleaños, de cumpleaños Para mi sobrino Sebastián Martínez Para mi mamá Mónica Pando que mañana es su cumpleaños Y pasado mañana para mi papá, Fran Ruiz Miten Y para toda la gente de Lurigancho que está escuchando Radio Mar, Salsa de Hoy, Salsa de Siempre Y mi WhatsApp Delivery es, te vas a arrepentir con Cielo Torres Gracias Radio Mar, Salsa de Hoy, Salsa de Siempre ¡Suéltala mamá, suéltala! ¡Oh, bueno! ¡Oh, bueno! ¡Oh, bueno! Gracias por ver el video.